Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es ella, Sarit. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Arrojó su chaqueta sobre el brazo de su silla favorita en su sala de estar principal, permitiéndose hundirse en ella momentos después con un profundo suspiro. Detrás de él, sus guardias lobos saludaron con fuerza y se despidieron, ansiosos por compartir los acontecimientos del día con sus hermanos. Mai, por otro lado, se apresuró a seguirlo, alcanzando la silla de cuero para frotar suavemente sus hombros. Había un ligero seño fruncido en su rostro porque él estaba agitado, pero también estaba complácida por la oportunidad de ayudarlo a relajarse. ¿HMM, qué piensas, Mai? No estaba del todo segura de lo que él estaba hablando, y sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas. Lo último que necesitaba era darle ideas. ¿Naruto-kun? Preguntó, eligiendo una forma mucho más familiar de dirigirse ahora que estaban en privado. Con un poco de suerte, le ayudaría a salir de su mentalidad de Tsukiyomi. Con mucha más suerte, incluso puede abrirse a ella. Lo dudaba, pero realmente no necesitaba que lo hiciera de todos modos. Ella ya era experta en leer al problemático joven y se consideraba una especie de experta en eso. Esta noche, continuó. ¿Crees que lo llevé un poco demasiado lejos? Teniendo en cuenta que este era el joven que le quitó las extremidades y la lengua a una persona que le gustaba porque algunos de sus lobos murieron en un accidente al que estaban conectados, su respuesta esta noche había sido más que leve. Por supuesto que no, Naruto-kun. Ella le dio unas palmaditas en la mejilla suavemente. Estoy muy orgulloso de lo bien que te contuviste. No mencionó lo cerca que habían estado ella y los otros lobos, de simplemente atacar a todos en esa habitación tan pronto como él parecía molesto. HMM. Volvió a sus pensamientos, reviviendo la noche en su cabeza y preguntándose qué podría haber hecho mejor. Los dos se quedaron así por unos minutos, Naruto perdido en sus pensamientos y Mai más que feliz de mantener contacto físico con su señor. Eventualmente, sin embargo, Naruto tomó nota de la hora. Se está haciendo tarde, Mai. Deberías descansar un poco. Ella no trató de ocultar su burla de desaprobación. Lo mismo para ti, Naruto-kun. Él la despidió, notando su preocupación pero sin compartirla. Todavía no estoy listo para dormir, me retiraré en un momento. Bueno, siempre puedes volver a mi habitación y abrazarme. Ella le propuso matrimonio con una sonrisa maliciosa. Entonces puedes tomarte todo el tiempo que necesites antes de quedarte dormido. Tentador, Mai. Muy tentador. Una suave sonrisa se hizo notar en su rostro. Me gustaría pensar un poco, y creo que eso podría distraer demasiado. Ella se inclinó más sobre la silla para hacerle un puchero que casi rompió su resolución pero se dio. Su pérdida entonces, Naruto-sama. Ella se retiró lentamente de la silla, permitiendo que sus dedos se arrastraran suavemente sobre él mientras lo soltaba. Si cambias de opinión, siempre eres bienvenido a unirte a mí. Amaba tanto a una Mai juguetona y no podía ocultar, ni intentarlo, la sonrisa que florecía en su rostro. Lo tendré en cuenta. Duerme bien. Lo último que dijo antes de salir de la habitación lo hizo reconsiderar su postura por completo. No sin ti, mi señor. Brevemente, se preguntó qué cantidad de tiempo creíble sería para poder unirse a ella sin parecer que se había derrumbado. Así que, eh, la jodimos a lo grande, ¿no? Shizune ni siquiera se molestó en ofrecerle una respuesta a Rusted, manteniendo su atención en el hombre que estaba usando extremidades de madera como si se las hubieran unido al nacer. Debería haber sido imposible, era imposible. Ella y Rusted habían trabajado para proporcionar tantas formas posibles de movimiento de cada extremidad, teniendo en cuenta cada tipo de movimiento que se les ocurría, y Clicky había hecho un trabajo fantástico al crearlo. Aún así, Inoichi debería haberse limitado a un solo movimiento de articulaciones a la vez, tal vez dos o tres si era una acción que usaba con frecuencia, incapaz de operar completamente todas y cada una de las articulaciones a la vez sin un pensamiento consciente. Se dio cuenta de que él ni siquiera estaba al tanto de la contracción nerviosa en sus dedos, todavía nervioso por el disgusto de Naruto, o las pequeñas acciones sin sentido que realizó mientras hablaba con su familia. Eso era otra cosa, no debería haber sido capaz de hablar. Incluso asumiendo que los sellos de Naruto, y ella no tenía idea de cómo diablos no solo había creado los sellos para permitir tal movimiento, sino que había cambiado los sellos existentes para hacerlo, eran creíbles, lo que Clicky le aseguró que estaba muy lejos de las capacidades conocidas de cualquier Sealmaster. En la historia, la capacidad de dejar que un hombre hable sin hablar era algo sacado de un cuento chino. Para empezar, el sello no estaba ni cerca de su cabeza, e incluso ahora Clicky estaba vertiendo sobre los sellos presentes en la espalda de Inoichi mientras conversaba con su esposa e hija. El seño fruncido en su rostro ni siquiera empezaba a insinuar la confusión que sentía el titiritero, Shizune estaba segura. También era comprensible, porque Inoichi había sido capaz de hablar sin siquiera abrir la boca y estaba seguro de que no era capaz de ventriloquia. Entonces, ¿cómo podrían escucharlo? Conteniendo la respiración, había podido decirles que probablemente era mejor preguntarle a Naruto, pero ninguno de ellos realmente quería buscar al joven en este momento. Era obvio que era mucho, mucho más de lo que aparentaba. Por un momento o dos, contempló llevarle el problema a Tsunade para ver si la mujer mayor podía tener alguna idea, pero decidió que era una mala idea. Estaba ligado a Naruto, era una tarea completada en secreto a las órdenes de este Tsukiyomi, y lidiaba mucho con los Yamanaka. Lo último que había escuchado, su maestra y Kusina, que actualmente dirigía el Yamanaka, ya no estaban en los mejores términos. Probablemente sea mejor dejarla fuera de esto. Los Wolves probablemente tampoco estarían muy contentos de involucrar a extraños. Solo tendrían que resolverlo ellos mismos. ¿Deberíamos disculparnos o agradecerle, crees? La pregunta de Rustet llamó su atención y se giró para mirar al Tsunamedic que estaba sentado encorvado en su taburete rodante. De hecho, había regresado por la maldita cosa después de ayudarlos a traer las extremidades de Inoichi aquí desde la guarida. Aparentemente, los taburetes de Tsuna no tenían ruedas, había una tendencia a que la arena no deseada entrara en ellos, por lo que el asiento que los lobos le proporcionaron para que lo usara había sido un concepto novedoso del que rápidamente se enamoró. Ella juró que lo había visto usar betún para zapatos el otro día, pero se esforzó mucho por ignorarlo. ¿Por qué lo preguntas? Ella no iba a obtener más información estando aquí y viendo a Clicky examinar el sello desde la distancia, probablemente deberían terminar la noche y reagruparse en el den. Bueno, tiramos su trabajo, así que probablemente deberíamos disculparnos por dudar de él y hacerle perder el tiempo. Rustet se rascó ociosamente la barbilla. Pero nos dio algo mucho más allá de nuestras propias capacidades, por lo que sería un gracias, ¿no? ¿Y por qué no podemos hacer ambas cosas? Principalmente porque era vergonzoso y no querían enfrentar su ira si todavía estaba enojado, lo cual se dio cuenta de que era un pensamiento extraño para el pequeño ladrón que había conocido hace tantos años. Rustet parpadeó sorprendido, la idea nunca se le había ocurrido. Inclinando la cabeza hacia un lado, estiró el cuello para mirarla a los ojos. ¿La gente hace eso? Como nunca lo había hecho, no podía decirlo con certeza, pero si hubiera una oportunidad de intentarlo, sería esta. Preferiría que Naruto no se enojara con ella, y no solo porque esa exhibición había sido aterradora, y estaba segura de que Clicky y Rustet estarían de acuerdo. Sin embargo, para ser justos, esos dos estarían de acuerdo porque había sido aterrador. No podía culparlos exactamente. Sabía muy bien que nunca dudaría de nada de lo que Naruto le dijera, sin importar lo absurdo que fuera. Al final, había decidido no molestar a su lobo favorito y, en cambio, se retiró a sus propios aposentos para pasar la noche. Pensó que, con lo duro que trabajaba, se merecía descansar. Otros visitantes, al parecer, no compartían la misma opinión cuando se trataba de él. Al salir de su cama, trajo el diente de Mri balanceándose hacia el cuello del intruso solo para que fuera bloqueado por una daga. Era evidente que su oponente era físicamente superior cuando lograron usar la misma daga para empujarlo contra la pared, usando su propia espada para evitar que pudiera moverse. Y entonces vio sus ojos. Inmediatamente la sensación de peligro pasó, sus brazos se aflojaron pero la daga no se movió más cerca de él. Unas pocas respiraciones tranquilizadoras más tarde y estaba listo para hablar. No te esperaba esta noche, Orochimaru-chan. Su sonrisa se vio fácilmente a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de sus persianas y se preguntó si los lobos al otro lado de esa ventana, ya que nunca dejarían una vulnerabilidad estructural sin vigilancia cuando estaba tan cerca de su señor. Consciente de su presencia. Probablemente no, ella no era una san impornada. Y no esperaba que mi amado príncipe atacara a su pobre madrina. Ella respondió. La diversión en sus ojos le dijo que su intento de quitarle la cabeza no la molestaba en absoluto. En ese caso, supongo que recibí la mejor sorpresa. Oh oh, ¿no estamos siendo los pequeños aduladores esta noche? ¿Me extrañaste tanto o solo estás de un humor más juguetón por la noche? El diente de Mri fue envainado y colocado de nuevo en su mesita de noche. ¿Por qué no pueden ser ambos, Orochimaru-chan? Su propia daga cayó al suelo con un ruido sordo. Estaba bastante seguro de que se había incrustado en su bonito suelo de madera nuevo, que nunca admitiría que le gustaba demasiado para no alentar a los lobos y sus travesuras, pero en lugar de retrocediendo, pareció apretarse más contra él. Sabes que me encanta cuando dices mi nombre así, Naruto-kun. Lo mencionaste. ¿Hubo una razón específica por la que decidiste venir esta noche o simplemente necesitabas algo de atención? Su sonrisa se volvió sensual. Oh, Naruto-kun. Ella se inclinó más hasta que sus labios llegaron a su oído. ¿Por qué no pueden ser ambos? Podía sentir sus manos sobre su torso desnudo, arrastrándose aparentemente al azar, pero parecían obstaculizadas por el hecho de que ella seguía tratando de presionarse aún más. Movió sus propias manos a sus caderas en lugar de quedarse allí como un idiota, y ella prácticamente ronroneó en señal de aprobación. Naruto pensó que tenía una idea bastante buena de lo que estaba pasando. Aún así, sabía mejor que asumir. ¿Hasta dónde pretendes llegar, Orochimaru-chan? Su respuesta fue inicialmente en la forma de sus labios, salpicando su cuello con suaves besos, pero finalmente lo honró con su voz nuevamente. Te quiero, Naruto-kun, a todos ustedes. Ella volvió a su cuello, como si tratara de probar su declaración. Él lo detuvo momentáneamente deslizando su mano izquierda desde su cadera sobre su torso y hasta su barbilla. Ella hizo un puchero por haber sido interrumpida, pero parecía un poco apaciguada por la oportunidad de mirar sus ojos morados. No puedes tenerme, dijo en voz baja, dándole rápidamente un beso en los labios, para distraerla de cualquier ira que sus palabras pudieran haber causado. Pareció haber funcionado porque después ella no arremetió de inmediato, sino que simplemente miró a su amado príncipe confundida. Pero si eres mía, continuó. Te dejaré divertirte. En todo caso, ella parecía mucho más complácida por esto y rápidamente llevó sus labios a los de él en un beso hambriento. Todavía era físicamente superior, de eso no había duda, pero era evidente que todavía tenía el control suficiente para permitirle detenerla antes. No estaba seguro de cuánto tiempo ella habría sido capaz de contenerse, pero no creía que realmente tuviera otra opción al final. Al menos de esta manera todavía había una ilusión de control y, supuso, había opciones mucho peores para perder la virginidad, que una madrina completamente entregada a tu felicidad. Uno que también resultó ser uno de los legendarios Saninikage de Otogakure. Príncipe tonto, sabes que siempre he sido tuyo. Fue en ese momento que Naruto se dio cuenta de que probablemente no dormiría mucho esta noche. No creía que pudiera traerse a sí mismo a la mente. Mierda, en realidad lo está haciendo. Dos manos enguantadas cubrieron rápidamente su boca, las máscaras de lobo la miraban para decirle que se callara. Parecía solo un poco avergonzada por su arrebato, pero estaba demasiado interesada en lo que estaba pasando más allá de la ventana para estar molesta por el método empleado para corregirlo. Tayuya, vestido con un simple camisón blanco, y dos guardias lobos reanudaron con entusiasmo su actividad de mirar por la ventana de la habitación de Naruto. Sin embargo, tan pronto como comenzó a quitarse la ropa, Tayuya suspiró resignado y comenzó a quitárselos. Vamos, solo quería ver si realmente lo iban a hacer. Orochimaru-sama nos despellejaría si se enterara de que estábamos espiando la primera vez de Naruto con ella. A los dos lobos no parecía importarles mucho, así que sacó las armas grandes. Sé que a Naruto le gusta mucho Orochimaru-sama, me pregunto qué tan molesto estaría con ustedes dos viéndola así. La respuesta fue inmediata, ambos lobos giraron y se cuadraron frente a la ventana para reanudar sus funciones de guardia. Con un asentimiento de satisfacción por su conformidad para ocultar la decepción que sentía por no poder verlos, los dejó solos y regresó al apartamento. Ociosamente, se preguntó cómo reaccionaría Mai ante esto. Solo el pensamiento de la joven reservada, echando humo de celos o sonrojándose de vergüenza fue suficiente para animarla. No sabía qué significaba esto para sus propias posibilidades con el joven Daimyo, pero sí sabía que sus propios sueños estarían llenos de imágenes de carne pálida esta noche. Si tenía suerte, serían ellos dos, pero no era codiciosa. Ella tampoco era exigente. Despertarse antes que su señor era algo así como una forma de arte cuando había muchas noches en las que no se molestaba en acostarse. Mai podía admitir que estaba un poco decepcionada de ver que él no se había unido a ella, realmente pensó que sus palabras habrían funcionado, pero ni siquiera estaba segura de que él hubiera salido de la sala de estar. Había una probabilidad muy real de que se hubiera quedado dormido en esa silla suya todavía completamente vestido. Una parte de ella esperaba que lo hubiera hecho solo para poder verlo, pero la mayoría esperaba que uno de los lobos lo hubiera trasladado a su habitación, o a la de ellos, no era demasiado importante para pasar la noche. Sin embargo, era igual de probable que se hubieran acurrucado en el asiento con él. Arrastrándose de la cama, se permitió cinco minutos para vestirse y ponerse presentable antes de irse a su propia oficina en el apartamento. Estaba bastante segura de que Naruto desconocía por completo su existencia, ya que tendía a evitar las habitaciones que no eran parte de ella. Apartamento original, por su informe matutino. Le gustaba saber de cualquier desarrollo antes de saludar a Naruto por el día para poder ser ella quien lo mantuviera informado. Y en esos días él todavía estaba despierto y probablemente lo sabía, ella preferiría evitar ser ignorante cuando le pidiera su opinión o decidiera un curso de acción para resolver un problema que ella desconocía. Mai también sabía que uno de los lobos tendría un café esperándola en su escritorio, como hacían todas las mañanas. No era estrictamente necesario, pero ciertamente ayudó. Deslizándose en la oficina, le dio una sonrisa agradecida al lobo en la esquina y agarró su taza antes de tomar asiento en el escritorio. Solo podía permitirse tres minutos para leer los informes que había allí antes de tener que dirigirse a las habitaciones de Naruto. No había mucho en su escritorio esta mañana. Afortunadamente, solo un informe de Sai, la mitad del cual era una carta para ella, y una mención de que Orochimaru había pasado de visita anoche. Ella frunció el seño ligeramente ante eso, una visita de Orochimaru no era precisamente un hecho menor, pero supuso que los lobos probablemente se habían acostumbrado a la mujer después de todo el tiempo que había pasado en el apartamento. Para ellos, probablemente no fue diferente a que Anko se detuviera para asaltar el refrigerador. Tenía la sensación de que la serpiente Sanin, probablemente no había aparecido por las sobras de Yakitori. Aún así, incluso si había pasado por algunas sobras, su visita fue el tipo de cosa por la que le hubiera gustado que la despertaran. Y no solo porque no se sentía del todo cómoda, durmiendo cuando la mujer estaba cerca. Orochimaru puede estar completamente enamorado de Naruto, pero eso no significaba que el resto de ellos estuvieran a salvo de ella. Verificados los informes, midió la cantidad de café en su taza y decidió que tenía suficiente tiempo para terminarlo en el camino. Se levantó del escritorio y salió de la oficina, consciente de que el lobo en la esquina guardaría los papeles en su escritorio y la alcanzaría cuando se acercara a la oficina de Naruto. Naruto tenía su lobo favorito, a saber, ella, pero ella tenía algunos favoritos propios y habían estado haciendo la misma rutina el tiempo suficiente como para que funcionara como un reloj. A tres pasos de la puerta de su oficina, apuró lo último de su café, a dos pasos de su puerta, le entregó la taza al lobo, y como parte de su último paso, llamó a la puerta y entró. Ser su favorito tenía algunas ventajas. El lobo que la había seguido se quedó en el pasillo, pasando la taza a otro de sus favoritos, e inmediatamente se colocó detrás de ella después de que ella determinó que Naruto en realidad no estaba trabajando. De hecho, una agradable sorpresa. Afortunadamente, su oficina estaba entre la oficina de ella y su dormitorio, por lo que no tuvo que hacer ningún desvío real para comprobarlo. Dirigiéndose a su habitación, hizo todo lo posible por ignorar a una Tayuya sonriente apoyada contra la pared. La niña parecía imperturbable y felizmente la siguió a su lado. Cuando Mai no hizo ningún esfuerzo por dirigirse a ella, Tayuya no tuvo problemas para iniciar una conversación. Entonces, ¿Escuchaste sobre el visitante de Denka-sama? Entiendo que Orochimaru extrañaba la hospitalidad de la casa de los lobos, sí. La sonrisa de Tayuya solo pareció ampliarse. Oh, no fue tu hospitalidad lo que extrañó, estoy seguro. Pasó la noche en la habitación de Denka-sama. Eso le dio a Mai una pausa y, por primera vez, se volvió para ver la molestia que se había instalado en la casa de su señor. ¿Ella qué? Oh sí. No creía que fuera posible, pero de alguna manera la sonrisa de Tayuya se amplió aún más. Estaba muy ansiosa, así que volver a verlo. Mai no estaba del todo cómoda con lo que la pelirroja estaba insinuando, pero al mismo tiempo sabía que Otogakure Kunoichi probablemente solo estaba tratando de meterse con ella de nuevo. No quería considerar por qué la chica era tan buena presionando sus botones. A diferencia de su señor, no creía que fuera tan fácil de leer. Además, Naruto compartía su cama con otros todo el tiempo. ¿Cómo sería esto diferente? Naruto-sama tiene cierto carisma. Mai estuvo de acuerdo. Llegaría al fondo de esto más tarde, cuando pudiera deslizar algunas preguntas y observar sus reacciones para descubrir la verdad. Hay bastantes personas que estarían ansiosas por estar en su compañía nuevamente. Mai y los lobos entre ellos, si era honesta, y algunos de ellos lo habían visto la noche anterior. Mai volvió a centrar su atención en ella, con la esperanza de que Tayuya simplemente dejara de lado el tema. Aún así, pudo ver a la joven encogerse de hombros descuidadamente. Claro, no puedo negar eso. La conversación terminó pero Mai no estaba más cómoda de lo que había estado durante la misma. Algo sobre la forma en que Otogakure Kunoichi había dicho eso simplemente no le sentaba bien. Aún así, el silencio había regresado y estaba agradecida por ello. Fue solo unos momentos después que los tres habían llegado a la habitación de Naruto, el lobo instantáneamente ocupó un lugar en la pared al lado de la puerta. Tayuya, del mismo modo, eligió un lugar en la pared, apoyándose contra ella directamente frente a la puerta y saludando con la mano hacia la madera oscura. Adelante, entonces, míralo por ti mismo. Su sonrisa de suficiencia tenía a Mai nerviosa, pero no era la favorita de Naruto por nada. Con un giro desdeñoso de sus ojos, golpeó dos veces y abrió la puerta. Inmediatamente deseó no haberlo hecho. La primera cosa más llamativa en la habitación era, naturalmente, el cabello de su señor, pero la segunda cosa más visible era la gran cantidad de carne pálida en exhibición. La cama de Naruto estaba hecha con sábanas carmesí y una manta negra, ambos colores contrastaban bien con la piel de su señor y su compañero. La manta se había perdido en algún momento de la noche anterior, posiblemente antes de que se quedarán dormidos, y en su lugar, las sábanas carmesí se habían arrojado al azar sobre sus pelvis. Esa única tira de tela roja le permitió a Mai ver la mayor parte del cuerpo de su señor, lo que ciertamente no le importó, pero también le permitió ver a un Orochimaru igualmente desnudo acurrucado alrededor de él, sus senos sólo vagamente cubiertos por el cabello negro como la tinta que se derramó sobre los dos desde su posición en su pecho. El estado de los dos, la cama y, sobre todo, las sábanas le dieron una idea bastante clara de lo que sucedió. El par de ojos dorados que se abrieron languidamente hablaban mucho más, al igual que la sonrisa relajada que recibió de la serpiente Sanin. MMMMM, buenos días Mai. ¿Dormiste bien? Por mucho que Mai tuviera un repentino deseo de no responder, de hecho, un deseo de dejar de ser cordial con la mujer en el futuro previsible, también reconoció que representaba a los lobos que se habían aliado con esta mujer. Naruto estaría muy decepcionado al saber que ella había sido grosera con su aliado, pero ni siquiera estaba segura de cómo se sentía al respecto en este momento. Sabía que era irracional, pero no pudo evitar el sentimiento de traición que se instaló pesadamente en su pecho, su fría indiferencia hizo que se apretara incómodamente. Aún así, se compuso lo mejor que pudo y respondió. Lo hice, Orochimaru no se dirigió a la mujer como un igual, habiéndolos considerado siempre a ambos bajo Naruto y nunca habiendo escuchado una objeción de la mujer. Usarlo ahora, sin embargo, se sentía a vacío. Como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que eran iguales. Obviamente, no lo eran. ¿Y usted mismo? MMM, maravillosamente, gracias. La mujer se estiró tanto como pudo sin despertar al dormido Daimyo. Con cariño, volvió la mirada hacia el joven antes de pasar los dedos suavemente por su rostro. ¿No es simplemente la criatura más maravillosa y hermosa que jamás hayas visto? Mai luchó muy duro para mantener la compostura cuando no quería nada más para salir corriendo de allí. Por supuesto, Orochimaru no. Orbes gemelos de oro se movieron hacia ella, escudriñando, antes de que su sonrisa perezosa se ensanchara casi imperceptiblemente. Oh, no hay necesidad de ser tan reservado conmigo querida. Lo entiendo completamente. Dio un suspiro y volvió a mirar a su príncipe carmesí. Por unos momentos ella simplemente lo observó mientras dormía, disfrutando la sensación de los latidos de su corazón y la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Lo voy a extrañar terriblemente por un tiempo, pero no quiero que me vea en ese cuerpo. Ese no es el yo que ha llegado a conocer y no es con el que pasó la noche anterior. Se volvió hacia Mai. Pero no tienes que preocuparte de que lo cuiden, he hecho arreglos para asegurarme de que se satisfagan sus necesidades. Sé que se merece más de lo que cualquiera de nosotros podría darle, pero si no puedes dárselo lo que necesita entonces tengo a otros en el lugar para que se ocupen de ellos. Mai realmente no sabía cómo sentirse acerca de esto ahora. Era obvio que los dos habían dormido juntos, y no de la forma en que los lobos estaban acostumbrados, y que Orochimaru pronto se haría cargo del cuerpo de Sasuke, lo cual puede ser la razón por la que habían dormido juntos, intervino una parte de ella, pero los arreglos eran claramente una referencia a Tayuya. La joven había mencionado algo similar cuando llegó por primera vez, pero como no había pasado nada, Mai lo había ignorado más o menos. Ahora, sin embargo, estaba empezando a dudar de sí misma. Escucharlo de un Orochimaru desnudo, por extraño que parezca, lo hizo mucho más creíble. Tampoco podía creer que acababa de pensar eso. Lo que realmente la impresionó fue la insinuación de que Mai no se haría cargo de tales necesidades. Ella era su favorita, su segunda al mando y su wolf más devota. Cualquier cosa que él le pidiera, ella lo haría. Pero tal vez ese era el problema, porque no podía imaginar que Naruto le hubiera pedido a Orochimaru que se colara en Konohagakure no Sato para ese tipo de compañía en particular. No, ese era el tipo de cosas que Orochimaru habría hecho por sí misma. Tal vez también fue en parte por ella misma, pero Mai no tenía dudas de que habría hecho todo lo posible para asegurarse de que Naruto disfrutara cada segundo. Una parte de ella se preguntaba si realmente merecía esos elogios si ni siquiera se había dado cuenta de que él actualmente tenía esas necesidades. Otra parte de ella le recordaba lo sugerente que había sido la noche anterior. Una tercera parte de ella, la más traicionera, le recordó que, a pesar de su sugerente juego, él había decidido regresar a su propia habitación y tener sexo con Orochimaru. La tercera parte, desafortunadamente, estaba llegando más fuerte. Le dejó un sabor amargo en la boca y un peso creciente en el pecho. Eso fue muy considerado de tu parte, Orochimaru dono. Estoy seguro de que lo aprecia. El símil de Snakesanin se amplió, los ojos brillando con peligrosa diversión. Sí, estoy seguro de que lo hará. ¿Necesitabas hablar con él? Quería decir que sí con la esperanza de separar a los dos, pero era demasiado inteligente para intentar mentirle a un Sanin que sabía la respuesta mucho antes de que se la preguntaran. Por lo general, ya está despierto, así que pensé en ir a ver cómo estaba. Una mentira parcial, en realidad, por lo general solo se levantaba tan temprano cuando no se había ido a la cama o había sucedido algo durante la noche que requería su atención. Si me necesita cuando despierte, estaré en su oficina. Le haré saber. Una risita escapó de los suaves labios. Pero podría ser un poco después de que se despierte que pueda unirse a ti. La insinuación no pasó desapercibida para Mai, quien esbozó una sonrisa tensa y asintió superficialmente antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Se ignoró a la sonriente Tayuya y a su confundido guardia mientras regresaba directamente a la oficina de Naruto. Necesitaba pensar y no iba a hacer ningún progreso en ese sentido en la compañía de Otokunoichi. Su guardia miró entre Mai y Tayuya varias veces antes de decidir que Tayuya no era una amenaza para Naruto y abandonó su puesto para seguir a Mai. Esperó hasta que desaparecieron por el pasillo y con la costa despejada, Tayuya estaba feliz de asomarse por la puerta para disfrutar de la vista. Tal como lo habían hecho con Mai, dos piscinas gemelas de oro se abrieron para observarla con lánguida diversión. ¿Disfrutando de la vista, Tayuya? La pregunta prácticamente ronroneó y Tayuya se dio cuenta de que prefería mucho más a la mujer Orochimaru. Ella tarareó en acuerdo y miró alrededor del resto de la habitación, notando la manta desechada y la ropa esparcida. Adelante, Tayuya. Orochimaru llamó. Si solo vas a pararte y mirar, no tiene sentido mantener la puerta abierta para que todos los demás vean. Entendiendo el privilegio por lo que era, y no queriendo perder la oportunidad, Tayuya se apresuró a cumplir. Orochimaru realmente escogió un cuerpo excelente esta vez, uno que estaba feliz de mirar con los ojos, pero el verdadero premio era Naruto. Incluso con la pelvis cubierta por las sábanas rojas, y en menor medida Orochimaru, lo que podía ver de él era simplemente delicioso. Ociosamente, se dio cuenta de que no era mucho más que cuando lo conoció por primera vez, pero eso hizo poco para evitar que lo disfrutara. Acercándose a la cama bajo la atenta mirada de la serpiente Sanin, tomó asiento en el borde y bebió la vista de dos hermosas personas relajándose juntas en la cama. Bueno, uno estaba relajado, el otro no tenía idea de que tenían público. Sin embargo, a pesar de lo hermoso que era, solo pudo mantener sus ojos en él durante un tiempo antes de que Orochimaru la atrajera una vez más. Naruto realmente no tenía nada expuesto, pero Orochimaru solo estaba cubierto sobre su pelvis. Con cada respiración que tomaba, sus senos llamaban la atención de Tayuya y, finalmente, dejó de fingir que no miraba. Oh oh, ¿te gustan, verdad? Tayuya asintió. Sí, elegiste muy bien. El Sanin soltó una risita y Tayuya estaba completamente convencido de que Orochimaru estaba destinado a nacer mujer. Parecía tan correcto, tan perfecto, que el conocimiento de que ella estaba a punto de estar en un cuerpo masculino, y de hecho había pasado la mayor parte de su vida en uno, parecía absurdo. ¿Puedo tocarlos? Tayuya no estaba exactamente bendecida en esa área y los senos más grandes de la mujer la hicieron preguntarse cómo sería tener un par similar. Orochimaru soltó otra risita antes de centrar su atención en un Naruto dormido. Oh, eso no me corresponde a mí decirlo, Tayuya-chan. Este cuerpo pertenece a Naruto-kun, así que si quieres tocarlo, tendrás que obtener su permiso. La otoku noichi se mordió el labio, preguntándose si Orochimaru estaba jugando con ella, poco probable, y más importante aún, si estaba dispuesta a pedirle permiso a un Naruto dormido para tocar los senos de su madrina. ¿Con un cuerpo así? Sí, lo era. Denka-sama, intentó sin resultados. Una mirada a Orochimaru mostró a la mujer mirando con diversión. Deslizándose más cerca de la parte superior de la cama, lo intentó de nuevo. Denka-sama. Aún nada. Inclinándose así a su oído, le dirigió una última mirada a Orochimaru, la mujer parecía completamente tranquila, y le dio otra oportunidad. Denka-sama, le susurró al oído antes de colocar ligeros besos en su cuello. ¿Puedes despertar por mí, Denka-sama? Eso pareció funcionar cuando los ojos color amatista, se abrieron somnolientos para mirar a la joven, que estaba bastante seguro de que no había estado en la habitación la noche anterior. ¿Qué necesitas, Tayuya? Incluso mientras preguntaba, se estaba acercando más a su madrina, con un brazo atrayéndola hacia él. A ella no pareció importarle. ¿Puedo tocar sus pechos? Una gran parte de ella no podía creer que acababa de decir eso, una parte más grande estaba disfrutando de la mirada confundida en su rostro, mientras intentaba procesar su pedido medio despierto. Después de un momento ella tuvo su respuesta. No, bostezo. Esos son míos. Su pieza dijo que tomó las sábanas, y las subió sobre sus cuerpos tanto como pudo y volvió a dormir. Orochimaru soltó una pequeña risita, una mezcla de cariño y diversión, antes de lanzarle una sonrisa a Tayuya decepcionado. Tal vez la próxima vez, Tayuya-chan. Podrías haber tenido mejor suerte si estuviera despierto, pero parece que lo desgasté anoche. Soltó otra risita, esta vez llena de la grata satisfacción de un trabajo bien hecho, e hizo un gesto así a la puerta. Mi príncipe necesita descansar y parece que no está muy interesado en compartir en este momento. Deberías dejarnos por ahora, pero estoy seguro de que pronto tendrás tu propia oportunidad. Mirándolos a los dos acurrucados juntos en la cama, sin una prenda de ropa entre ellos y sin ninguna preocupación en el mundo, Tayuya se encontró deseando que llegara. Paseaba de un lado a otro por la oficina, con el seño fruncido en los labios y pensamientos corriendo por su cabeza. Al igual que su relación con Tsume, Mai nunca había contemplado realmente cuál era su relación con Naruto o qué quería de ella. En lo que a ella se refería, él era su señor, la persona a la que seguiría sin dudar hasta los confines de la tierra. Ahora, sin embargo, sus acciones le hicieron cuestionarlo y todo lo que sabía sobre él. Ella se enorgullecía del hecho de que ella era su favorita desde hacía bastante tiempo, pero él había elegido a otra por encima de ella. Ni siquiera había mencionado apreciar la forma femenina, aparte de algunos cumplidos educados que ella le había oído ofrecer como Tsukiyomi, y sin embargo, aparentemente estaba perfectamente preparado para meterse en la cama con alguien. Ahora que lo pensaba, no podía recordar que él alguna vez le hubiera hecho un cumplido por su apariencia. Su trabajo, claro, pero nunca como se veía. No se preocupaba lo suficiente por ella como para dárselos o se preocupaba lo suficiente como para no compartir el hecho de que su aspecto no le agradaba. Esas preocupaciones, por mucho que la molestaran, eran menores en comparación con la que actualmente tenía su atención. Porque si había guardado algo de ese secreto, ¿qué más no le estaba diciendo? Su relación profesional esperaría que él tuviera algunos de sus propios secretos, pero ella tenía la impresión de que él había estado compartiendo todo con ella para asegurarse de que los lobos siguieran funcionando sin problemas. Ciertamente es como se había sentido a lo largo de los años. Sin embargo, con esta nueva duda, ya no podía estar segura. Si realmente le estaba ocultando cosas profesionalmente, algo que ella nunca había considerado, entonces estaba manteniendo las cosas personales en absoluto secreto. Ella pensó que estaban más cerca que eso, evidentemente se había equivocado. Mordiéndose el labio con nerviosismo, se preguntó brevemente qué pudo haber hecho mal para ganarse su disgusto, pero lo descartó casi de inmediato. Ella no había hecho nada malo, había ido más allá de lo que alguien podía esperar de otro y había dedicado completamente su vida a servirlo. Tales pensamientos sólo sirvieron para aumentar la sensación de traición y una mirada alrededor de la habitación sólo hizo que su corazón doliera por volver corriendo hacia él con la esperanza de que aliviará todas sus preocupaciones. Necesitaba salir de aquí. Lo repentino del pensamiento sólo fue igualado por lo repentino de sus movimientos mientras giraba sobre su talón y abría la puerta. Incluso mientras salía de la habitación, su guardia actual se puso en fila detrás de ella. Fue rápidamente despedido. Regresa a la oficina. Si Naruto pregunta por mí, ella pensó que era bastante improbable después de lo que acababa de ver. Dile que algo necesita mi atención y que debería estar de vuelta en algún momento de hoy, mañana a más tardar. No es nada de lo que deba preocuparse. El lobo se detuvo ante eso, deteniéndose en medio del pasillo con el seño fruncido escondido detrás de su máscara. Casi sonaba como si esperara que le mintieran a Tsukiyomi, porque después de haber estado con ella, estaba bastante seguro de que nada le había llamado la atención a menos que de repente recordara algo importante que aún tenía que hacer. Sí, tenía que ser eso. Todavía estaban inquietos ante la idea de no poder decirle a Tsukiyomi exactamente qué había arrastrado a su lobo favorito si tuviera que preguntar, pero al menos sabían que no tenían que preocuparse de que no fuera cierto. Mai nunca le mentiría a Tsukiyomi y tampoco esperaría que ellos lo hicieran. Mai no pareció darse cuenta de que su guardia se había quedado atrás mientras continuaba caminando, dando una última instrucción de la que probablemente se arrepentiría cuando estuviera menos confundida y molesta. Si ves a alguno de los otros, envíalo a la guarida por cualquier papeleo que aún esté en mi escritorio. Lo mismo con mi oficina aquí. Él es libre de hacer todo lo que quiera. Eso, más que cualquier otra cosa, tenía al lobo terriblemente confundido. Mai fue la principal defensora de la reducción de la carga de trabajo de Tsukiyomi. Aún así, a menos que luego se opusiera, la orden se llevaría a cabo por ahora. Después de todo, venía del favorito de Tsukiyomi. Considerándolo todo, Sasuke reflexionó, había peores formas de morir. Recostarse en una cama grande, habiendo sanado la mayoría de sus heridas, y ser mimado por las mujeres que Orochimaru había seleccionado para traer de vuelta a su clan, fue sin duda uno de los mejores. Realmente esperaba que ella usara su material genético para inseminar a alguien, o que lo hicieran ellos mismos una vez que tomaran su cuerpo, pero no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. El último Uchiha tenía cosas mucho más bonitas para mirar. Fue una buena hora después de su último despertar parcial que los ojos morados de Naruto se abrieron, observando la carne pálida y el cabello negro como la tinta. Por un momento se preguntó cuando Mai se había subido a su cama, pero un momento de observar las curvas de su actual compañero de sueño, le informó que ciertamente no era Mai. Orochimaru, entonces, a menos que Mikoto también se hubiera colado anoche. Ociosamente, se preguntó si las mujeres pálidas con cabello negro eran su tipo o si simplemente él era el de ellas. Con un breve bostezo, recordó la noche anterior, sin hacer ningún esfuerzo por evitar que una suave sonrisa se deslizara sobre sus labios. Esa no era una noche que olvidaría pronto. Probablemente había algo malo en ello, le recordó una parte de él, pero realmente no podía decidirse a que le importara. Solo tendría que tener cuidado con cualquier comentario acerca de que ella era una pedófila. No estaba seguro si se reiría o se enfadaría. Mejor no arriesgarse. Buenos días, Naruto-kun su voz era suave y baja, casi un susurro, pero logró llevar consigo todo el afecto y la pasión que le había mostrado solo unas horas antes. Prefería como había sonado la noche anterior, y las cosas que solía decir, pero seguía haciendo música para sus oídos. Dioses en lo alto, era como si sus ojos se hubieran abierto al mundo que lo rodeaba por primera vez. Ciertamente lo ayudó a entender más a Jiraiya. Más de lo que le gustaría en realidad, ahora que lo pensaba. El Sanin no era alguien a quien subestimar, pero no era exactamente el tipo de persona que idolatraba si querías ser cuando eras mayor. No después de haber conocido al hombre, de todos modos. Tal vez después de la primera clase de la Academia de Uno cuando fue mencionado, cuando los shinobi de Konoha todavía eran ingenuos e inocentes. Bueno, la mayoría de ellos no parecían superar ese estado demasiado, pero no necesitaba insistir en eso en este momento. Mientras los lobos merodearan alrededor del gran árbol, no tendrían que preocuparse por perder esa inocencia. Después de todo, los lobos protegían su territorio. Buenos días, Orochimaru-chan. Él devolvió el saludo. Una parte de él quería simplemente acurrucarse contra ella y volver a dormir, pero la mayor parte de él le recordaba que probablemente había trabajo por hacer y que ya había dormido bastante. Vale la pena. MMM, me encanta la forma en que dices mi nombre, Naruto-kun. ¿Te divertiste anoche? No pudo evitarlo. Te disfruté más. A juzgar por la brillante sonrisa que se extendió por su rostro, definitivamente estaba complácida con sus palabras, incluso si él pensaba que eran bastante cursis. Al final, sin embargo, sintió que la compensación valió la pena. Los ojos de Naruto miraron más allá de ella por un momento, notando la cantidad de luz que entraba por la ventana. Me sorprende que Mai no haya venido a buscarme, comentó. Ella debe pensar que he desaparecido por ahora. Oh, ella ya pasó por aquí. Orochimaru prácticamente ronroneó. Vio que estabas, ocupado, y me pidió que te dijera que estaría en tu oficina si la necesitabas. Orochimaru tuvo que admitir que había disfrutado burlándose de la chica antes, pero esperaba que sus burlas la impulsaran a hacer un movimiento. Conocía a Naruto desde hacía algún tiempo, e incluso Orochimaru podía ver que se preocupaban bastante el uno por el otro, por lo que el hecho de que no estuvieran realmente juntos en un sentido personal era absurdo. Por otra parte, a Orochimaru solo le importaba la felicidad de Naruto, aunque estaba agradecida con la chica por cuidar a su príncipe carmesí en su ausencia, por lo que Mai estaba dispuesta a dar el paso si Naruto alguna vez lo deseaba. Orochimaru tenía la sensación de que sería mucho más consciente de tales deseos ahora que ella lo había ayudado a experimentar los beneficios. Y hablando de beneficios. Mencioné que podrías continuar ocupado por algún tiempo después de que te despertaras, ¿quieres darme la razón? Preguntó ella, sus dedos ya arrastrándose ligeramente sobre su pecho. Presionada contra él como estaba, y medio envuelta sobre él, inmediatamente se dio cuenta de la respuesta de su cuerpo. Para su gran decepción, su respuesta real fue lo contrario. Es una oferta tentadora, Orochimaru-chan, pero ya he dormido mucho más de lo que debería. Hay trabajo por hacer. Ella frunció el seño, pero solo pudo sostenerlo durante unos segundos antes de que se transformara en un puchero y luego en una suave sonrisa. Debería estar enojado contigo, pero tu dedicación a tus hijos es solo una de las razones por las que te amo. Le robó un rápido beso en los labios antes de alejarse de él y tirar de las mantas a su alrededor. El hecho de que él tuviera que levantarse no significaba que ella lo hiciera. Continuaría disfrutando de la calidez de su cama y su aroma en ella hasta que tuviera que desalojarla por completo. Una gran parte de Naruto se arrepintió instantáneamente de su elección cuando el calor de ella se alejó de su cuerpo, pero las necesidades de sus lobos siempre se antepondrían a las suyas. Sus deseos eran la prioridad más baja absoluta en lo que a él concernía. Levantándose de la cama, pasó uno completo, ahora solo necesitaba alejarse lo suficiente para no poder volver a caer y volver a dormir, se dirigió así a su armario para buscar la ropa del día. ¿Te quedarás mucho tiempo esta vez, Orochimaru-chan? Realmente, decir su nombre tan a menudo se estaba volviendo un poco aburrido, pero él era consciente de lo mucho que ella disfrutaba escuchándolo decirlo. Casi tanto como ella disfrutó diciendo la suya, sospechó. Ojalá pudiera, Naruto-kun, suspiró. Pero necesito volver pronto a Otogakure para asegurarme de que todo va por buen camino con los Uchiha. Naruto asintió comprendiendo mientras terminaba de abotonarse la camisa. De hecho, le había gustado la ropa que Mai había elegido la noche anterior, podría comenzar a usar cosas así con más frecuencia. Estaba bastante seguro de que Orochimaru, quien sabía que estaría apoyado en sus brazos para observarlo desde la cama, estaría de acuerdo. ¿Ha habido algún problema con él? Preguntó mientras se deslizaba en su cinturón. No, ha sido bastante comprensivo con su posición. No fue capaz de ver la sonrisa que creció en su rostro. De hecho, ha sido increíblemente cooperativo. Prometí traer de vuelta a su clan, así que tal vez eso fue lo suficientemente bueno para él. Sí, le sonaba bien a Naruto. Si vas a morir de todos modos, también podrías hacer un último esfuerzo para lograr tus objetivos. Parecía estar trabajando para el último Uchiha. Tendrían que ver si él sentía lo mismo cuando fuera el momento de que Orochimaru tomara el control de su cuerpo. ¿Entonces lo has hecho, no? Sus zapatos estaban amarrados e inmediatamente Naruto se sintió mucho mejor. Era asombroso cómo podía hacerte sentir usar ropa que sabías que se veía bien. Por otra parte, acababa de acostarse con Orochimaru no hace mucho, así que tal vez no era solo la ropa. MMM, todavía no. Podía escuchar su sonrisa complácida en su voz y una rápida mirada a ella lo confirmó. Pero aprecio tu confianza en mí, Naruto-kun. Por supuesto, Orochimaru-chan. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Bueno, alguien más podría haber descubierto una forma de robar cuerpos para obtener el Sharingan, pero por el momento, Orochimaru era el único que conocía que lo había logrado. También estuvo muy cerca de obtener el infame Rauhutsu. Otro paso más cerca de su objetivo final de aprender todos los Jutsu del mundo. Ella soltó una risita, otra cosa más para tentarlo a volver a la cama, y lo echó. Vete de aquí, Naruto-kun, porque si sigues diciendo cosas tan dulces, no voy a dejar que te pongas a trabajar. Él le dedicó una sonrisa, pero siguió su consejo y se dirigió a su puerta. ¿Así que no estarás aquí esta noche? Pidió confirmación. Me iré en unas horas, fue su respuesta. Pero si te sientes solo esta noche, siéntete libre de llamar a Tayuya. Después de todo, ella está aquí para asegurarse de que se satisfagan todas tus necesidades. Lo tendré en cuenta, gracias. Naruto se detuvo en la puerta. Espero verte de nuevo, Orochimaru-chan. Ella soltó otra risita. Ya te extraño, Naruto-kun. Disparándole otra sonrisa, salió de la habitación. Por muy tarde que hayas ido, fue un gran comienzo para su día. Ella había estado apoyada contra las barras cuando sucedió, ¿dónde más podía ir? Pero todavía no estaba completamente segura de qué había sido. La sensación de que le quitaron el chakra era una con la que se había familiarizado desde que conoció a Naruto y se había resistido temporalmente a descubrir qué estaba pasando, pero tan pronto como se dio cuenta de que la sensación de tirón venía del otro lado de la puerta, se había resistido. Entregó todo lo que quería tomar. Crimson chakra había sido arrancado de ella y dentro del mármol negro que Naruto había creado hace tanto tiempo, unido instantáneamente por un chakra dorado del palacio de Ichibi. A pesar de la adición de su chakra, la piedra pareció oscurecerse, absorbiendo todas las demás luces, pero en un minuto la sensación de tirón se soye el mármol negro volvió a la normalidad. Inicialmente, su chakra había intentado regresar a ella, como lo habían hecho los Ichibi, pero se las había arreglado, de alguna manera, para mantenerlo del otro lado del sello con la esperanza de aumentar su conexión con Naruto. Por lo que ella podía decir, estaba funcionando. No mucho, sinceramente, no se parecía en nada a lo que había sido hace tantos años, pero aún así fue una mejora notable. Podía sentirlo ahora, al menos. Era débil y tuvo que concentrarse, pero él estaba allí y eso le dio la esperanza de que algún día la conexión podría ser lo suficientemente fuerte como para que él pudiera sentirla. Incluso si solo era para confirmar que no había un problema con su sello, estaba segura de que la visitaría para asegurarse de que todo estaba bien. Una vez que supiera que ella todavía estaba aquí y que seguía cuidándolo, todo cambiaría. No de inmediato, por supuesto, pero era el siguiente paso crítico para volver a estar en su favor y al puesto que ella merecía. A su lado, por extraño que parezca, ella no estaba en su oficina cuando él llegó allí. Por otra parte, Orochimaru no había especificado exactamente cuánto tiempo había pasado desde que pasó por su habitación. Había un lobo en la esquina, uno de sus favoritos, aunque sospechaba que ella no sabía que él estaba al tanto, que parecía más que aburrido cuando entró. Ver a su señor lo animó de inmediato. Buenos días, saludó Naruto. ¿Hace mucho que se fue? No tenía ninguna razón para sospechar que Orochimaru pudo haberle mentido acerca de que Mai estaba aquí, es el tipo de cosas que Mai haría, y él más que nadie entendía que ella era una joven ocupada. Realmente necesitaba organizar esas vacaciones para ella y Tzume uno de estos días. Se fue hace una hora, Naruto-sama. Lo cual había sido mucho tiempo para que él y algunos otros asaltaran sus oficinas en busca de papeleo. Siempre lo estaba haciendo y, a menudo, los enviaba a buscar el de Mai, por lo que debe disfrutarlo, ¿verdad? Estaba seguro de estar complacido con la gran pila que había enterrado su escritorio. Pasó a ser lo siguiente que notó. Oh, estoy mucho más atrasado de lo que me había dado cuenta. Frunció el seño antes de sacudir la cabeza y moverse para tomar asiento detrás del escritorio. Realmente no debería haberme quedado dormida esta mañana, hay demasiado que hacer para estar holgazaneando en la cama. Cogió el primer papel de la pila, aceptando que probablemente no estaría trabajando en el Kage Bunshin hoy, e hizo una simple petición. Si puede, por favor pídale a alguien que me traiga un café. Tengo la sensación de que esto va a llevar un tiempo. El lobo, aunque detestaba renunciar al privilegio de estar en presencia de su padre, también estaba ansioso por complacerlos. Naturalmente, eso significaba llamar a otro lobo para que tomara un café para que Naruto tomara su bebida y no tuviera que salir de la habitación. También significó una excusa para que otro lobo pasara tiempo en la oficina con Tsukiyomi. Todos ganan. Tsume realmente no esperaba invitados, pero cuando Mai se metió en su cama y la abrazó con fuerza, realmente no le importó. Después de todo, disfrutaba de un buen abrazo tanto como cualquier otra persona. Yo solo, click y negó con la cabeza, todavía incapaz de entenderlo. Simplemente no puedo entender cómo diablos hizo eso, nada de eso. Desde la mesa que acababa de sostener el cuerpo de Inoichi el día anterior, Shisune simplemente asintió con la cabeza en comprensión mientras a su lado Rustet giraba lentamente en su taburete. He visto los sellos, sé que todos los usó, pero no coinciden en absoluto con el efecto. Esta no era la primera diatriba que había hecho, pero era la más larga que Shisune podía recordar. También resultó ser lo más apasionado que jamás había visto el titiritero de Tsuna ahora que lo pensaba. Es como si los hubiera usado para despistarnos, escondiendo los sellos reales debajo de ellos. Bueno, preguntó Oxidado. ¿Él hizo? No. Click y lanzó sus manos al aire con exasperación. Ya sea que le recordaran que ella todavía no tenía idea de cómo él había manejado nada de eso o por qué estaba hablando con personas cuyo conocimiento de las focas era esencialmente si está haciendo ruidos sibilantes, ninguno de ellos lo sabía. Eso ni siquiera es posible. Las dos matrices entrarían en conflicto y todo el lío se convertiría en un montón de mierda humeante. Así que, ¿él es mucho mejor que tú? Propuso el médico de Tsuna. Se las arregló para esquivar la llave inglesa, aunque apenas, de ninguna manera, tiene como 12 años. He estado estudiando focas por más tiempo del que lleva sin pañales. 14, creo. Shisune corregido. Y aunque renunció al nombre de su clan, nació como Uzumaki. Eso sirvió para calmar un poco a la mujer. ¿Un Uzumaki? ¿En serio? Los Uzumaki habían sido considerados los principales expertos en Fuinjutsu desde que cualquiera podía recordar, y muchos creían que eran los primeros en encontrar esa aplicación particular para chakra. Por lo menos, saber que era miembro de un clan conocido por su habilidad en el tema hacía que la idea de que él pudiera ser mucho más hábil de lo que ella podía comprender fuera un poco más soportable. No mucho, pero un poco. Sí, es el hijo de Uzumaki Kusina. No es el nombre más legendario, pero sigue siendo bastante conocido, especialmente entre aquellos que practican el sellado. Ella era la cabeza del clan Uzumaki, después de todo. Bueno, que me condenen, murmuró. Supongamos que eso explica el cabello, al menos. Aún así, Clicky volvió a negar con la cabeza. Todavía no explica cómo hizo nada de eso. Y no me hagas empezar con lo que sea que fue esa pantalla. ¿Usó sellos activos mientras modificaba otro sello o solo estaba canalizando tanto chakra haciendo lo que fuera? ¿Fue que todos los sellos con los que se cubrió comenzaron a brillar? No sabía cuánto chakra tendría que estar empujando para que eso sucediera, por lo que se inclinaba fuertemente así a la primera opción. No era menos absurdo, porque ningún usuario cuerdo de Fuinjutsu se arriesgaría a tener dos matrices activas interactuando, y mucho menos usar una para modificar la otra. El potencial de desastre era irreal. Tan divertido como es esto, Rusted habló de nuevo, impertérrito ante la amenaza de más tirones. Teniendo en cuenta que su rostro estaba pintado con sangre y que los métodos que empleó para su oficio eran toscos y los había aprendido ejecutándolos en sí mismo, como era la tradición de Suna, realmente no era tan sorprendente. ¿No deberíamos centrarnos en lo que hacemos ahora? Eso llamó la atención de Shizune. ¿Qué quieres decir? Bueno, hicimos el trabajo, ¿sí? Incluso si no se ejecutó tan bien como podría haber sido, no estábamos dispuestos a equivocarnos a lo grande. Shizune tuvo que estar de acuerdo con eso e incluso Clicky asintió a regañadientes. Así que ahora que está hecho, ¿qué deberíamos estar haciendo? Ese fue un muy buen punto, en realidad. Habían sido reunidos específicamente para crear el cuerpo de Inoichi, así que ahora que se había hecho, ¿qué iba a pasar con ellos? Shizune se preocupó repentinamente por el futuro de sus compañeros de equipo porque, si bien la casa de los lobos le había ofrecido empleo, era obvio que estaban aquí por otros medios. Tampoco le habían causado la mejor de las impresiones a Naruto, estaba segura, y recordando la noche anterior se hizo dolorosamente obvio que en realidad él tenía una posición más alta dentro de la casa de los lobos que Mai. Realmente no deberían haber dudado de él, incluso si no hay forma de que supieran que aparentemente era capaz de hacerlo imposible. Realmente debería haber preguntado sobre el débil brillo de su mano cuando le hizo los sellos por primera vez. Si hubiera expresado sus preguntas, es posible que no se hubieran puesto en ridículo o irritado a su empleador. A ella no le gustaba ninguno de los dos, pero para clickier ustedes esos eran asuntos críticos. Incluso si no se lo dijeran, no había sido tan difícil deducir que los habían sacado de Konoha para servir a los lobos en esta tarea. Si Naruto decidiera que no valía la pena mantenerlos fuera, podría devolvérselos a Konoha, y nadie quería estar a merced de Ibiki porque no tenía ninguno, o deshacerse de ellos de otra manera. Se había encariñado con ambos y odiaría que cualquiera de ellos se encontrara en una mala posición, especialmente cuando era culpa suya por desestimar la ayuda que le habían ofrecido. No lo sé, admitió finalmente a su equipo. Y no creo que realmente quiera preguntar. Entendían perfectamente porque sentían exactamente lo mismo. Sin embargo, después de unos momentos de silencio, Rustet volvió a hablar. Bueno, si nuestro tiempo es limitado, voy a ir a buscar algo para mojarme. ¿Te apuntas? Compartiendo una mirada, Clicky y Shisune se encogieron de hombros. Podría también. Cuando Wolf se asomó a su oficina para decirle que tenía una visita, Naruto se sintió más aliviado que molesto. Tanto sus ojos como su muñeca necesitaban urgentemente un descanso, pero era difícil para él tomar uno cuando todavía tenía montones de papeles que revisar. Debe haber sido de lo que Mai quería hablar, porque no podía creer que todo esto fuera actual. O ella había estado escondiendo algo para disminuir su carga de trabajo y simplemente llegó a punto en que todo tenía que hacerse o él había estado holgazaneando y ella necesitaba llamar su atención reuniendo todo. Había pasado un tiempo desde que usó su oficina en el DEN, supuso, tal vez algunos de los lobos la habían estado poniendo allí y ella la había descubierto recientemente. Envíalos adentro. Ordenó, recostándose en su silla y frotándose la muñeca. Arrojando su bolígrafo al escritorio, se tomó un segundo para disfrutar otro sorbo de su café frío y luego se dispuso a organizar los papeles en su escritorio para que no fuera demasiado desordenado mientras atendía a su inesperado visitante. Inesperados, pero aún sin saber quiénes eran fueron muy bien recibidos. Para cuando hubo arreglado su escritorio, no admitiría haber movido la mayor parte del papeleo debajo de su escritorio para que su visitante no pudiera verlo. La imagen era importante. Otro golpe sonó en su puerta y el lobo la abrió para dejar pasar a su visitante. No estaba completamente sorprendido de ver que era Tsuninara una vez más. Bien, hizo una pausa para mirar el reloj que tenía en la pared. Buenas tardes, Tsuninara. ¿Estás aquí para hablar con la casa de los lobos de la corte imperial de fuego de Inokunyo ¿Estás buscando a Genin Naruto? Le encantaban las formalidades, especialmente cuando el joven parecía encorvarse más a medida que avanzaba el nombre propio de su organización. Era como si las palabras llevarán consigo un peso físico que se posó pesadamente sobre los hombros de Nara. Era un placer simple, pero que no disfrutaba muy a menudo. El Tsunin se tomó un momento para mirar alrededor de la habitación, no había mucho en lo que concentrarse antes de posar su mirada en Naruto. Genin Naruto, afortunadamente, volvió su atención a uno de los asientos, sin duda contemplando sentarse antes de descartar el pensamiento con un movimiento de cabeza. Se dedicó una mirada rápida a los pocos papeles que Naruto había guardado en su escritorio, pero volvió al Genin antes de que pudiera parecer entrometido. Puedo ver que estás ocupado, pero esto realmente solo debería tomar unos segundos. Consciente de que el lobo montaba guardia en la esquina, metió la mano lentamente en su bolsillo para sacar una pila de papeles doblados antes de dejarlos sobre el escritorio. Esas son todas las cosas oficiales, pero te ahorraré tiempo. Tomó aire, recomponiéndose y enderezando la espalda para presentar una imagen profesional. A partir de hoy, está oficialmente reasignado al equipo 7 bajo ataque Kakashi. Se espera que se presente al servicio mañana en el campo de entrenamiento 7 a más, tardar a las 0.700 horas. Naruto parpadeó sorprendido, mirando a Shikamaru por un momento antes de agarrar los papeles. Deslizándolos, confirmó lo que había dicho el joven. Después de todo este tiempo, tenía un equipo, y bajó a alguien con quien se consideraría en buenos términos, pero sabía a ciencia cierta que simplemente no tenía tiempo. ¿Era demasiado tarde para jubilarse? ¿Hay algún problema? ¿Genin Naruto? Preguntó el Nara mientras regresaba a su posición desplomada. Su opinión sobre la asignación repentina debe haber sido lo suficientemente obvia en su expresión, lo que demuestra exactamente lo poco preparado que estaba en realidad. Sin embargo, debería haberlo esperado, Orochimaru acababa de secuestrar a Sasuke de ese equipo que creó una apertura. Probablemente sea más sorprendente que no estuviera ya en el equipo 3 bajo Maito Gai con el secuestro de Neji. Ambas personas desaparecidas estaban en posesión de Orochimaru en este momento, pero Naruto reconoció el hecho de que él era técnicamente responsable del secuestro de los Yuga. No es que nadie lo supiera nunca. No no. Hizo un gesto a Ichinin, técnicamente un oficial superior, que se fuera. Fue simplemente sorprendente escucharlo. Me he acostumbrado a la misión ocasional con Tokubetsu Jinin Mitarashi, esto solo tomará un tiempo para adaptarme. El Nara asintió con la cabeza, aunque no pudo ocultar el escalofrío que le recorrió la espalda ante la mención de Mitarashi Anko, esa mujer era problemática, antes de encogerse ligeramente de hombros. Estoy seguro de que te irá bien si tienes experiencia con Mitarashi. Shikamaru nunca había trabajado con la mujer, ni había visto ninguno de los informes de sus misiones, pero sonaba bien. A veces eso es todo lo que necesitas. Sí. Naruto estuvo de acuerdo. No debería ser ningún problema. Si eso fuera todo, Shinin Nara levantó una mano hacia la puerta, despidiendo al heredero de Nara sin decirlo. El término apropiado sería invitarlo a irse si alguien lo acusara de ser grosero. Sonaba mejor así. El Shinin no pareció darse cuenta, o simplemente no se molestó en preocuparse, y asintió de nuevo. Sí, eso es todo. La mejor de las suertes con tu nuevo equipo. Con un gesto poco entusiasta, Nara se apartó del escritorio y salió por la puerta para que uno de los lobos lo condujera de regreso a la entrada. Tan curioso como había estado sobre el lobo que había visto usando la técnica de su familia y por lo grande que era este apartamento, habían derribado todas las paredes. Era demasiado problemático para preguntar. Además, preguntas como esa pueden parecer un poco acusatorias, al menos la primera, así que es mejor no hacerlo cuando estás rodeado de lobos. Siempre podía preguntar en otra ocasión en que se encontraran. Por lo menos, ser parte del equipo 7 al menos, obligaría a Naruto a salir de la casa todos los días. Ese fue un gran aumento en la probabilidad de que se encontraran ahora. Por otra parte, la idea de dejárselo a algún otro desafortunado miembro del clan era atractiva. Descubrió el problema, dejó que alguien más hiciera su parte y lo resolviera. Sí, eso sonaba bien. Casi tan bueno como la idea de jubilarse. Fin del capítulo.